Está en la línea de Despierta este miércoles y se lo agradecemos mucho, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los senadores de Morena, porque hay muchísimos temas que platicar con él, Ricardo Monreal, y se lo agradecemos muchísimo. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, me da gusto saludar a todo el auditorio y a ustedes, a sus colaboradores aquí en Despierta. Igualmente, senador, lo hemos visto muy activo en los últimos días, en las últimas semanas, no sé ni por dónde empezar, pero ¿qué le parece si por esta coalición que podría hacer el PAN y los partidos de oposición con miras a las elecciones del próximo año, en las que Morena se juega precisamente la mayoría? Me parece normal, saludo la iniciativa con respeto, les faltaría ahí nada más el PRI, porque PAN, PRI, PRD y MC han caminado de la mano en el Congreso, particularmente en el Senado, y me parece que es natural, yo creo que es una voluntad democrática, porque esa es la manera quizá de dar una lucha más cerrada en la renovación de 15 gobernaturas, y de casi 4.000 espacios en disputa, esta va a ser la elección más amplia de la historia de México, con más posiciones, incluso más posiciones en disputa que en el 2018. Entonces, el que estén lanzando una convocatoria amplia, el dirigente del PAN, y sus coordinadores parlamentarios o sus gobernadores, se inscribe en una lógica democrática. Saludo y ojalá y la concreten, lo deseo con seriedad, porque de esa manera habrá una contienda más cerrada en los 300 distritos, en los 15 estados del país y en muchos municipios. Y desde Morena, senador, ¿cómo se ve la elección del próximo año a un año y medio, casi exacto, de haber obtenido esta mayoría, de haber arrasado en las elecciones? Morena, como partido, está, creo yo, en un proceso de recomposición en su dirección nacional y en sus direcciones estatales, yo espero y deseo que tengan con rapidez su proceso de dirección y se defina ya de una vez por todas la dirección nacional, que incluso está aún subyúdice en tribunales y está pendiente, dado que ahora el dirigente es un dirigente interino, Ramírez Cuellar, que es un agente muy correcta, propia, buen líder, pero ojalá y ya se resuelva eso. Nosotros vemos con naturalidad que se constituyan bloques. Morena debería estar preparándose ya para la elección de los 300 distritos y de los 15 gobernadores o gobernadoras que disputarán 15 estados. Yo auguro una contienda cerrada. No será lo mismo caminar a una elección con Andrés Manuel López Obrador en la boleta que sin Andrés Manuel López Obrador en la boleta. Senador, una recomposición que puede ser una descomposición dentro de Morena, porque hemos visto incluso que puede implicar hasta denuncias penales y tiene mucho que ver con lo que dice, con el hecho de llegar a las nominaciones a las candidaturas, lo que puede generar conflictos internos muy serios, ¿no? Sí, sí, ojalá y no. Tenemos que tener mucha madurez para evitar el conflicto interno y evitar la confrontación interna o la existencia de grupos que permitan o que no permitan avanzar de manera adecuada. Pero siento que lo vamos a resolver rápido. Yo no me he involucrado en el Senado como senador, como grupo parlamentario. Hemos respetado las decisiones del partido. Decidí no involucrarme y no lo he hecho, pero sí hago votos porque se haga con rapidez este proceso. Y sí, debemos de decirlo sin ocultarlo. Lo tenemos al interior en este momento, digamos, un episodio que está por concluir. Ojalá y se haga rápido de estas denuncias que tú dices sobre alguna denuncia penal o denuncia civil que ha anunciado su dirigente nacional. Pero yo espero que se aclare y con rapidez se resuelva este tema tan lamentable y que nos genera hacia afuera un mal ambiente con la militancia y los simpatizantes de Moreno. Oiga, senador, ayer el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, decía, y lo voy a citar, que el poder es canijo. ¿Es canijo el poder? Bueno, el poder es todo, el poder es todo, pero yo soy de los que afirma que el poder está repartido y que tiene muchas secuelas y está distribuido entre los poderes fácticos del país. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que a veces no gusta, cuando yo afirmo, porque no es mía la originalidad, pero que en el 2018, en el mes de julio, Morena ganó el gobierno, pero aún no gana el poder. Es decir, el poder está diseminado. Hay grupos económicos muy poderosos que durante muchas décadas han actuado incluso por encima del gobierno. Hay grupos fácticos, medios de comunicación que influyen de manera preponderante en la opinión pública. Hay grupos sociales también de la misma especie. Entonces, el poder diseminado, distribuido, como debe de ser, actúa como equilibrio real de los propios poderes. No, el poder en sí es toda una teoría constitucional muy amplia, pero siento que no es canijo. El poder es el poder. Llámesele como se le llame. Y se ejerce en razón de estilos de quienes encabezan los órganos del Estado o quienes integran estos poderes fácticos. Pero siempre ha sido así, por cierto. Con estilos distintos, con matices, pero siempre ha sido así. Hay necesidad de legislar. Hay muchos temas pendientes. El presidente tiene una agenda amplia. Los partidos políticos de oposición tienen la suya propia. Usted mismo ha presentado algunas iniciativas, algunas muy controvertidas. Y hay que ponerse a trabajar porque, por ejemplo, el tema del T-MEC quedan más o menos como dos semanas para llevar a cabo modificaciones legales. ¿Qué van a hacer? Sí, Quintana. Ah, sí, has tocado un tema clave. Hay entre seis, mínimo seis leyes que tenemos que actualizar, armonizar antes de la puesta en marcha el primero de julio. Y queremos legislar. Yo soy de los... De hecho, he estado yo muy activo, como decían ustedes. No he dejado de trabajar. Vi a distancia. Ayer tuve reuniones presenciales con uno, dos o tres, cuidando todas las medidas sanitarias, porque no estás exento. Nadie está exento a ser contagiado. Ojalá y logremos salvar esta. Pero tenemos que trabajar. Nosotros que somos un poder esencial, una función esencial, tenemos que trabajar. Sí, los médicos están trabajando, los policías están trabajando, los bomberos están trabajando, los compañeros de limpia están trabajando, los servicios de los servicios fundamentales de drenaje, agua potable, están trabajando. Creo que los legisladores, con las medidas sanitarias correctas, convenientes, prudentes, deberíamos hacerlo. Por eso es que se intenta realizar un periodo extraordinario. La semana próxima esperamos que la mayoría esté de acuerdo en llevar a cabo esta sesión para modificar y actualizar estas leyes antes del inicio de la puesta en marcha del T-MEC, que será el primero de julio. Oiga, senador, dentro de esta actividad que ha tenido en los últimos días, algunas de las cosas más recientes han sido esta propuesta de fusionar los órganos reguladores que se echó un poquito para atrás. ¿Qué pasó ahí? No, se pospuso. Mire, cuando un legislador, al menos en mi caso, que he estado muchas ocasiones en la actividad pública, más de 40 años, como servidor público, introduces a la discusión una iniciativa que, estando convencido de la necesidad de discutirla, de sacarla del sótano, porque la iniciativa tiene como propósito beneficiar a los usuarios, a los consumidores. Usted recuerde la iniciativa que también generó mucho ruido sobre las comisiones bancarias, que la presenté hace un año y medio aproximadamente, y que generó incluso quebrantos a algunas empresas, dicen ellos, yo tengo mis dudas. Pero finalmente se autorregularon, se eliminaron ese tipo de excesos para los usuarios. Es algo así. Lo que yo busco es fusionar tres órganos, generar condiciones de mayor competencia en los reguladores, generar una mayor vigilancia en el sector energético, en el de las telecomunicaciones y en el de la radiodifusión. Es importante revisarlo, por cierto. Lo único que hice fue posponerlo para buscar un mejor momento. El político y el legislador tiene que cuidar el timing o el tiempo en el que no genere mayor confrontación, mayor controversia. Y este momento no debemos de soslayarlo, ni ocultarlo, ni encubrirlo. Es un momento difícil. Y yo creo que se va a poner más difícil. Digo complejo, ¿no? Políticamente frente a la elección del 2020. Políticamente y económicamente. Y le pregunto si van a dar ustedes como mayoría cabida a las iniciativas de la oposición para legislar a favor de crear programas de apoyo del salario solidario o de más parte de la agenda que tienen otros partidos políticos o no hay manera de que eso pase. No, sí vamos a discutirla. O sea, yo creo que no podemos negarnos. Como mayoría no podemos negarnos a discutir ese tipo de leyes y a cumplir con nuestra obligación de amplios debates sobre lo mismo. Yo incluso hace unos años cuando fui aspirante al gobierno de la Ciudad de México, una de mis propuestas era el salario básico universal, unificar todos los programas sociales en un solo ingreso. Y mucha gente lo ha planteado. O sea, no tenemos ninguna dificultad porque eso es parte de nuestra esencia. Lo puedo decir con toda firmeza y con toda serenidad. Estamos dispuestos a deliberar, a debatir. Ahora tenemos en el próximo proceso de discusión si es que se logra la mayoría calificada en la permanente para convocar a periodo extraordinario estas seis, siete leyes, pero también es que se puedan incluir. O sea, yo no tengo ningún... Planteé con los cuatro grupos de contención que viéramos prioritariamente lo del TLC por la urgencia de la puesta en marcha en vigencia entre los tres países el primero de julio. Sin embargo, podemos convocar a otro periodo de sesiones hacia julio, hacia agosto en donde veamos las materias que faltan. Tenemos más de 35 materias que faltan incluyendo nombramientos y tenemos la elección de la mesa directiva nueva el primero de septiembre que será una elección por mayoría como siempre se ha hecho en el Senado con las reglas y la ley orgánica y las leyes que ahí se señalan que por cierto para poder aspirar a ser director o dirigente o encabezar los órganos de la dirección del Senado se requiere cumplir con la ley y uno de los requisitos que establece la ley de manera tajante es tener cuando menos el 25% de los integrantes del grupo. Así que vamos a cumplir con la ley simplemente. Pues muchas gracias, senador. Tantas cosas que platicar con usted, senador. Ojalá que pronto lo podamos tener aquí. Claro, pero la televisión es tirana. Pero el día que ustedes me digan el tiempo, no la televisión. El tiempo de la televisión y esa computadora que tiene que nos corta. Así que un día con mucho gusto el día que me inviten ahí. Aquí lo esperamos siempre. Muchas gracias. Saludos con respeto. Gracias, senador.